Choferes de la ruta que va desde el kilómetro 9 hasta Los Ríos, llegando hasta la calle F, esquina A, protestaron por el alza del precio del pago de la ruta. Explican que anteriormente era de 800 pesos y ahora tendrán que pagar 1.400 pesos. Agregan que con la situación actual de la pandemia se les dificulta el pago solicitado, considerando abusivo el monto nuevo y encima son amenazados que si no pagan lo sacan de la ruta. Me ha cabrado el carro y me cobraba la ruta. ¿En tu propio carro? En mi propio carro porque no tenía carro para darme a mí. ¿Y cuánto te lo pagaba? 1.400 pesos y son 800 que me ha pagado. Me votó ayer porque yo le di la llave con tu carro, me dio un puso nata que gasta. 1.500 pesos de gas y porque le di la llave con tu cuarto y me dejó. Diga que usted le necesita por alto porque tenía su carro. Yo tengo mi carro. También me votó porque la ruta estaba pagando 800 pesos con esta pandemia llevándonos quien nos trajo. Y nos le subió 600 pesos y si decíamos que no, era mandándonos para la casa, votándonos. Como si los otros padres de familia. Explica que son padres de familia y personas de escasos recursos que solo trabajan para llevar el pan de cada día y así poder sustentar a su familia. Piden desesperadamente que retiren al secretario de la Asociación de Dueños y Choferes de Transporte, Los Ríos.